¡Riduca! ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cuando te conocí? ¿Recuerdas lo que te dije? Que eras mi chica de los ojos café ¿Lo recuerdas? Es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Y es la chica de los ojos café Y es mi chica de los ojos café Claro que se recuerda Esa era una de las mejores canciones de la época Renato. ¡Ey Renato! ¿Cómo estás? Gracias a Dios en vivo a todo color aquí bien Sano en la casa Así es en cuarentena Renato Estamos en cuarentena, tú sabes Renato, ¿cuál es tu nombre real? Leonardo Renato Alder Morrell Wow ¿Y entonces por qué te dicen Renato en el mundo de la música con tu segundo nombre? Sí, uso mi segundo nombre Porque él sabe que Leonardo era un hombre En esos tiempos muy común y muy largo Y no pueden usar los demás Porque los demás son apellidos Jejeje ¿Y entonces nada más Renato solo? Renato, ahora es Renato 507 Por eso mismo Por la misma razón del montón de Renato que hay ahora En Brasil Y Italia Eso era lo que estaba viendo que en tus redes sociales Te identificas con todos esos nombres, ¿no? Exacto, exacto Y Renato, ¿cómo nació o cómo se inició la historia de Renato el artista? Cuéntame Ok Renato el artista se inició en Riabao Yo estaba de DJ Y apoyando al señor Guasabanga de Riabao Yo grababa casete con Drácula Sound y la gente de Triple S Y el señor de Guasabanga me enseñó Y me dijo cómo animar en las pistas instrumentales de los amaestinos que estaban entrando El ritmo del danzal a Panamá Lo que él tocaba, pues Porque la gente estábamos acostumbrada a escuchar música de Marley, Stingpult y Third World Ahí iba a empezar a animar y todo lo demás Y después, como yo grababa con esta gente, nos dio la idea de grabar en los cassettes Mini canciones Los choferes empezaron a pedirme que grabara canciones alusivo a ellos, ¿no? Diciendo que ese era el mejor chofer de veranillo, el de Concepción, el de la ruta Y así fue que arranqué ¿Eran personalizados? Epa, así mismo, 5 dólares 5 dólares ese tiempo Y yo recuerdo que lo que buscaba era lo de cromo Lo de cromo que sonaba mejor, ¿eh? Sí, los cassettes de cromo ya eso vino después, los de 90 y toda esa pena Porque primero eran los cassettes sencillos Y porque uno cobra 5 dólares Es más, el mismo cassette, recuerda que el cassette cromo costaba casi 3 dólares Y el de 90 costaba más, costaba los 5 dólares Así que era más barato grabar en los normales Renato, entonces dime algo ¿Tú primero comenzaste entonces a grabar los cassettes antes de entrar en la discoteca? No, sí, yo puedo decir a la misma vez casi Porque yo yo yoqueaba en la fiesta que hacían ahí en Río Bajo con discotequita ahí O participaba una vuelta con Black Video Sound Que era la que tocaba casi todo por ahí, ¿no? Y entonces, eh, tuve una oportunidad con el señor, eh Eric Chum, de Tronos de Lámpagos Y él me me dio que, bueno, que trabajara con Wicho Él me dio que, bueno, ¿por qué tú no trabajas con Wicho? Él tocaba para muchas, eh, gente, gente de Yeye, pues Pero él no sabía que yo venía a la zona de canal y en una escuela de Yeye Y, pero él pensaba que me iban a discriminar o no sé qué Entonces, él me dio, me dio, eh, toca, eh, habla con Wicho ahí Yo le dije, sí, yo coloco a ese Wicho porque yo como, como bailarín Yo había participado en ciertas cosas con Wicho Pero Wicho no sabía que yo era de Yoki Y tú pensabas que yo solo era bailarín, ¿me entiendes? Y entonces yo fui, eh, yo fui a identificarme con ese Wicho Para que él se diera cuenta que yo también era de Yoki ¿Electrodiscos? Epa Oye, y entonces, eh, ¿cuándo fue que comenzaste a, a, a cantar? Bueno, ya Porque en ese momento, en ese momento, en la madre es DJ Lo que pasa es que en esos tiempos en Río Abao, cuando nosotros muramos en el 79 Yo empecé a participar en los flow shows Los flow shows son lo que están haciendo ahora Que es de que yo me llamo y esas cosas así Antes le hacían flow show, cuando tú me invitaba a un artista Pero nosotros, mi grupo, eh, Parliament Pacific Stars Eh, nos dos cantábamos Y se oían cuando estábamos cantando y la gente, o sea, deberían cantar todo el tiempo Cada vez que están haciendo los shows Y éramos los número uno bailando Porque estaban ya los otros grupos Pero cuando nosotros, digamos, era el tiempo del breakdance Y éramos los pelados, los peladitos Ahí estaba Franquito, el general El pastor Bellamy Everett Mario Ricky, que era el blanquito del grupo Que así arrancó el grupo Después hubo muchos más que integraron el grupo mío Como Daniel Eh, Cheyo Eh, me hubo dicho Che Eh, eh, y otros, y otros Oye, pero en ese momento, no había nadie así de un cantante oficial Sí, pero no había así de un cantante oficial Que haya dicho que salió un partido con el rey Era más bailarín Ajá Era más bailarín que cantante Era más bailarín que cantante En esos tiempos yo bailaba y todo Hacía otro show Ya cuando estaba en el electrodisco Y aún estaba popular eso de estar cantando para los choferes Ya se popularizó, gracias a Dios, al baile que hicieron en el 84 Eh, Wichon Eh, porque yo entré en el electrodisco en el 83 Si no me estuvo con Y en el 84 hicieron un baile con Radiación Biquito y con Sonitei En ese baile Exacto En ese, en el pastín, pastín dorado Que ahora es un centro comercial Entonces, yo Quería darle algo exclusivo Que no tenía más la otra discoteca Porque Sonitei no tenía reggae en ese tiempo Así que todos sabíamos que iban a poner algo normal Iban a buscar que Wichon le vendió un poco de, 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 de reggae Pero venía viejito Que era socio de Wichon Ahí fue Fue que yo inventé Yo tenía un disco que estaba sonando duro Que se llamaba Wichon Y acababa de salir O acababa de llegar El 45 de Babylon Books en promoción Y me gustó más de Babylon Books Porque él arrancaba de que Sepp, you mean to say Que en el polis no se que O sea, hablando pues yo Que, ah, voy a hacer una arena así Tú me quieres decir Que él te pegó y te echó el ojo así Entonces arranqué eso Lo puse en un cassette Y puse como una estrofa y media Y cuando Sonitei hizo su progresión El equipo campeón No sé qué Nosotros hemos pegado la salsa Nosotros hicieron su disco Después vino la regalación Mi equipo, la regalación mi equipo Nosotros hemos pegado tal cosa ¡PAM! Los males pusieron su... 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 Su disco Y siguieron Yo dije Bueno, vamos a poner Algo que nadie más tiene Esta es la sensación De la nueva generación La música del más grande electrónico Y pongo El cassette Tú me quieres decir Entonces Todo el mundo miró Para la tarima Y yo estaba porque pensaba Que yo estaba cantando Y era en la grabación Y después Cuando arrancó la música Y yo Bueno, miren Vamos a ver Que es la música electrónica Y yo Mapa El gente estaba bailando Y después yo mezclé el inglés Mezclé el otro Y se formó eso Ok Todo el mundo estaba esperando Que yo mezclar Porque yo tenía toda la plena del mundo O sea, todo lo regué Ajá Y así fue que arrancó la locura Entonces con esa popularidad Eh... Yo empecé a grabar pedacitos del Denny Para... Para los buses Y gracias al señor Héctor Tiñón Que fue el primero en ponerlo en la... En la radio La bebé Ya hubo ese boom Increíble O sea que tú Esa canción del Denny Fue pedacito, pedacito Hasta que la reuniste La acomodaste Y sacaste entonces Exacto, sí Oye, y te inspiraba En ese momento ¿Por qué? ¿Cómo? Esa inspiración del Denny ¿Por qué en ese momento? No, porque yo quería Hacer algo que impresionaba Y en vez de decir Policía Día el Denny Después de otra parte De la canción Día la Policía Lo que pasa es que usé esa canción Porque... En ese tiempo Él estaba pegando So you wanna play now She play now Ni do that Estaba... Esa tanda estaba pegada Después What the hell the police can do I want the... Den, 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 den Do... O sea... Esa tanda estaba muy pegada En los buses Y la gente... O sea algo que ya está pegando ¿No? Tú me entiendes Yo tenía Don Beldon Tenía Babylon books Tenía zungus, zungus, pero yo dije, bueno, no voy a poner algo que nadie tiene y después mezclo todo lo que ellos han puesto, porque ese era mi clave. Las dicotecas trataron de poner todos los éxitos que yo había hecho antes que yo los pusiera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que yo hacía? Yo ponía algo que ellos no tenían y todo lo que ellos ponían, yo lo ponía entrecalado con un disco que no tenía. Entonces, les decía, pero este matín es top. No, ¿tú me entiendes? Yo tenía todo. Entonces, yo tenía a Wicho loco porque Wicho compraba su música, pero yo también compraba y yo, hey Wicho, hay que comprar esto, hay que comprar esto, hey Wicho, hay que comprar esto, porque Wicho nació el 7 de noviembre y yo el 14. Los dos somos escorpiones, así que tú imaginas esta batalla. Oye, dime algo, tú hablaste de Franco, que él estaba bailando en general, ¿no? Pero en ese tiempo se puede decir que tú eres uno de los pioneros de cantar reggae en Panamá. No, no sé, Frankito en esos tiempos, como muchos que después quedaron cantando, no cantaban, sino que les gustaba eso, pero como que no se atrevían. Sí, pero digo, tú eres como el pionero, ¿se puede decir? No, yo soy el primero del pionero porque nadie quería grabar, yo no sé por qué Reggae Sam, que cantaba reggae, no quería grabar en español, él cantaba en inglés, ¿tú me entiendes? En inglés y después empezaba a meter un pedacito de español. Yo fui el primero en cantar y pegar una canción completamente en inglés, que es lo que el Benny puede hacer. Bueno, en esos tiempos hay un artista jamaiquino que se llama Peter Metro, que él cantaba español e inglés en cierto edifico, como Fisherman Hunting, entonces, y Metro en Cuba, pero no era una canción completamente en español. La gente le gustaba, pero como que no le prestaban atención, como que era como un pedacito, pues. Era como, ah, voy a poner un pedacito de español, y la gente le daba, ay, tú estás cruel, ay, tiene un pedacito de español, ya. Pero no había pegado ni en la yeguezada, ni en el, totalmente en todas las esferas, ¿me entiendes? Solo, recuerda que el reggae estaba pegado en un pueblo, no un pueblo, en un clan chiquito, la gente que viene a la zona del canal, la gente de Río Abajo, la gente de Guadalajas, un poquito la gente de la ciudad. Tú me dices que tú viviste, tú me dices que tú viviste en la zona del canal, Renato. Sí, eso es de Peromilla Lección al Canal. Pero, ¿tu familia es panameño o de Estados Unidos? No, no, son de Panamá, pero vivían ahí. Mi abuelo, mi abuelo era guardia de la penitenciaría Gamboa, mi papá trabajó en la división del dragado, entonces era abuso hasta que ya, tú sabes, que se engordó y todo lo demás, y tiene que trabajar de otras cosas. Mi mamá trabajó en Howard Base, en la base de Howard, porque se graduó, empezó a trabajar y después se fue a los Estados Unidos. Yo creo que duró como un año nada más trabajando, o sea, que apenas que ella dio a luz a mi hermano chiquito, mi hermano chiquitito tenía como, creo que uno o dos años, fue que ella se fue, porque ella se fue cuando él tenía nueve a diez, nueve años, ella dice que diez, pero era cuando yo iba a cumplir nueve años, tú me entiendes, y ella se fue. A mí me dijeron, Renato, a mí me dijeron que tú no hablabas español, que tú viniste a hablar español cuando te mudaste de Río Abajo, tú habías puro inglés. Exacto, yo hablaba inglés, yo me iba de Río Abajo a Batboa todos los días, porque extrañaba a mi gente, porque yo era, nosotros hablábamos puro inglés en la zona del canal, no hablábamos español. Claro, nuestros familiares sí, mi abuelo es de familia colombiana, me enteré después, pero mi familia es parte de, de parte de mi padre, todo eran de Barberos, de Inglaterra, por eso que yo tengo esos apellidos. Mi abuela es de Barbados, ella se llama Scantyberry, mira esa de la, mi papá se llama Seabird, el nombre Seabird sale a veces en muchos anuncios técnicos, gente que hace cómica, pues, el nombre de Inglaterra, Seabird es un nombre como de allá, pues de Inglaterra, eso es europeo, pues. Entonces, Morrell, era el de mi abuelo, parece que el papá de mi abuelo tenía dos apellidos, porque él usaba el Morrell con una L en Colombia y en Panamá, en el vino parece que lo puso con dos L, dos R y dos L, por eso que yo soy Morrell. Oye, ¿y tú cómo hacías cuando te venías de la, de allá de, de allá donde vienes a la zona para Panamá? ¿Tenías tú solo o te traías? No, yo, yo cuando nos mudamos, nos mudamos, yo iba de aquí a allá y tomaba taxi, me gastaba toda la plata que mi mamá mandaba de los todos, porque yo no estaba acostumbrado, hasta que ya hice amistad en Río Bajo, ¿tú me entiendes? Ya hice amistad y ya uno ya, empecé a ir, y la mayoría de la gente que estaba conmigo se fueron a los Estados Unidos, que se fueron, se graduaron y se fueron. Pero entonces, ¿cómo hacías para comunicarte si me hablabas español? Ah, no, yo empecé a aprender español, lo malo, porque a mí me metieron en la escuela de Venezuela, me sacaron de St. Mary's School y mi papá me sacó de St. Mary's School, me imagino porque no quería seguir pagando la mensualidad. Mi mamá estaba furiosa, yo estaba furioso porque todos mis amigos estaban ahí, claro, éramos cuatro negros en una escuela de blancos, entonces, éramos como 500 o 400 estudiantes y yo era el, yo creo que yo era el único de Pedro Miguel que era de ahí, de St. Mary's School en Balboa, todos los demás iban a Paraíso, tú me entiendes, a la escuela de Paraíso. Y te fuiste entonces a la escuela de Venezuela. ¿Ah? Y después te fuiste para la escuela de Venezuela. Sí, me metieron en la escuela de Venezuela, ay, a la, después de ahí para el primer ciclo Panamá, pero yo tuve que empezar a trabajar porque... ¿Trabajabas a qué? ¿Ah? ¿Trabajabas a qué? Yo empecé a trabajar joven, yo pintaba también las casas en la zona del canal cada vez que venía Navidad y todo eso porque nosotros nos criaron con el trabajo, tú sabes que era diferente. Mi mamá a veces no podía comunicarse porque tú sabes que le huía a la inmigración en los casos de vida, tú sabes, ¿no? Entonces, entonces, a veces meses no sabía mi mamá y había que comer. Entonces yo salí y empecé a trabajar y pues empecé a trabajar... ¿De qué trabajaste, Renato? ¿Qué trabajas hacía fuera de pintar? ¿Qué más hacías? Bueno, yo trabajé, bueno, en la zona del canal una vuelta antes de estar con el Electrodico, yo trabajé en la puerta de Clayton como por tres meses, tres meses chequeando la identificación de las panameñas que iban entrando. Ok. Entonces, de ahí, bueno, lo Electrodico como DJ, estaba estudiando, era bailarín, también tenía mi par de shows como bailarín. Estuve en... cuando Zapata ganó... Hilario Zapata. ¿Ah? Hilario Zapata. Sí, sí, nosotros tuvimos en la fiesta que le hicieron en su honor allá por Paitilla. Eso fue... qué locura que sirvieron langostas. Yo no como eso, yo no comí esaína, yo estaba asustado cuando hubiese esaína en el plato. Entonces, eh... yo era bailarín y bailaba y cobraba, nosotros cobrábamos para... íbamos a bailar y cobrábamos y toda esa aina y... ¿tú me entiendes? ¿Tú estuviste hasta la universidad de Arreglato? No, no pude, tuve que salir porque yo estudiaba en la escuela de la noturna oficial y trabajaba con el Electrodico, pero ya cuando venían las patronales, eso no paraba patronales, yo tenía que irme, di que arrancaba el miércoles, perdí clases, perdí muchas clases y por perder muchas clases decidí, bueno, seguir trabajando y seguir trabajando y el mundo artístico y ¡pam! pegué, pues. Y decidí tomar seminarios, yo tengo creo que seis diplomas de seminarios, iba a seminarios de derecho a autor, seminarios de abogados y mucha gente pensaba que ¡ey, te me han sacado, te me han abogado! No, simplemente que yo estudiaba todo, entonces estudiaba psicología por correspondencia, yo recuerdo que antes se hacía eso, se estudia por correspondencia, pero es que el tiempo no me daban porque psicología o sea que tú sabes hacer los análisis psicológicos a la gente. Hay un poco, si ellos me oyen me van a criticar, pero yo para mí muchos de los psicólogos que salen a la traducción no saben de lo que están hablando, ¿por qué? porque la juventud actual y la de hace 15 años o 20 años para acá solo piensa en una cosa, ser adulto antes de tiempo, ellos quieren tener todo lo que tienen los adultos, ellos quieren tener sexo, ellos quieren tener dinero, el último celular, no les importa, no tienen respeto a los mayores, el respeto a los mayores ha desaparecido, el respeto que tú y yo le tenemos a nuestras, mi mamá, nuestras abuelas han desaparecido, o sea, los pedazos se han vuelto tan materialistas que en todo el mundo ha pasado porque es una forma de vivir en Europa y eso ha venido a Latinoamérica y lo ha perjudicado tanto así que antes tú para saber para ver porno o una mujer en foto así en bikini tú tenías que comprar una revista ya no en los periódicos salen eso salen los periódicos ahora tú ves en Instagram y las muchachas ponen su número y dicen yo soy fulana y tal si quieres citas en tanto que no sé qué o sea eso no se veía ¿cómo entiendes? por eso es que se ha perdido el respeto en el mundo y sobre todo con el tema de las pandillas porque utilizan mucho a los jóvenes por el tema en que no los pueden juzgar como adultos la pandilla no los usa los pelados se meten ellos hacen su propia pandilla por eso yo digo que los psicólogos están equivocados hay muchos pelados que les gusta eso y se meten a eso nadie los fuerza ni nada antes la pandilla se forzaba y si tú querías tener la pandilla tenías que matar a alguien o tú tenías que hacer eso o violar una llave o amenazar antes ahora no los pelados lo hacen porque ellos quieren porque quieren dinero los pelados quieren tener carros ¿cuántos pelados este año han atrapado pelados robando carros y que dos tres pelados y se estrellan con el carro porque la policía lo está persiguiendo ¿cuántos? le hace cinco o seis años para allá y busca la luz los pelados no quieren que nadie los mande no quieren pasar por lo que tú y yo pasamos esto pasamos por hay que arreglar la castra hay que limpiar el baño hay que hacer la mesa para ganarte tienes que trabajar para ganarte algo ¿no? digo si eran en la casa recuerda que nuestras abuelas y nuestras madres nos enseñaron a cocinar nos enseñaron a planchar los pelados no quieren hacer nada porque los padres hacen todo para ellos ¿cuántos pelados tienes? diez ahí sí aplicaste la psicología dice que tengo dos por ahí no porque tú sabes que cuando uno es artista cuando uno empieza la vida artista se te tiran las mujeres una locura yo he tenido novias que yo sí he ido a hablar con la mamá y todo lo demás con pocas como tres cuatro mujeres y yo he hecho eso pero durante los bailes las cosas y no he sido en fiel casi sí lo he hecho cuando estuve furioso porque me quemaron así que yo a mí me quemaron así que yo lo voy a hacer que es la forma panameña de vivir que ya eso hay que cambiarla ¿no? pero yo muchos de mis hijos los conocí grandes no sabía que existían ¿me entiendes? no sabía que existían me decían no que tú tienes un hijo en tal lado tú tienes una hija en tal lado pero si la mamá no me ha dicho nada no ha llegado para decirme bueno no te dije nada por esta razón pero empezaron ya cuando los hijos estaban más grandes querían saber quién eran los cinco papás tú me entiendes cuando las abuelas decían culana es tu papá y la mamá no sabía con dónde poner la cara o las tías decían tiene que decir la pelada la verdad ya empezaron a traerme los hijos yo no me negaba por una razón se parecían y yo sí sé con quién me exploté y con quién no hay manes que no pinjaste igualito repa la misma cara los hijos son igual y los niegan eso no se puede hacer así que yo nunca tengo problemas con mis hijos yo salgo con todos mis hijos todos se conocen todos se comunican gracias a Dios tú me dijeron por ahí que tú haces una fiesta al año donde remita todo tu ah no sí yo bueno el año pasado no lo hice porque no había plata no había plata y no sabía si iba a seguir en mi trabajo y por eso yo le doy gracias a este gobierno y al gobierno anterior diga lo que diga la gente hay que dar gracias que mamá yo trabajo en Crisol FM en la radio ok ok yo trabajo como DJ en la radio DJ en locutor y animador y entonces yo reuní a mis hijos con sus esposas y mis nietos lo hice por 3 años seguido una cosa que normalmente no se hace en Panamá porque tú lo sabes la idiosincrasia para mí ya no como que no hacen eso o van el fin de semana para donde la mamá pero reunirse a la familia son pocos ahora nosotros por la crianza media gringa porque los donantes se pongan y dicen yo no me quiero gringo yo soy panameño me quedé en Panamá por eso porque yo prefiero estar en Panamá Panamá es lo máximo porque yo he viajado yo le puedo decir que Panamá es lo máximo hay más libertad en Panamá que en muchos lugares ¿me entiendes? ¿y ahora con la cuarentena? no con la cuarentena hay que hacer lo que dicen las autoridades la gente ahí salen gente que no que la libertad que la ley tal sí pero entonces la gente que se está muriendo ¿por qué se está muriendo? no es que hay conspiración entonces los muertos ¿qué son? los que están enfermos ¿qué son? o sea olvídate toda esa conspiración la gente se está muriendo este virus fue hecho para matar gente adulta pero se le salió de las manos y ahora mata jóvenes mata mira como te como estábamos hablando un baby de Portugal murió un bebé o sea entonces no es inventado ahora que tú no quieres estar encerrado en tu casa porque tú no has hecho ningún delito ok se te comprende pero es para cuidarte no te están diciendo que que no vas a salir te van a ir te van a salir dos horas ahora lo van a cambiar porque la primera vuelta que abrieron todo Panamá la gente se desbordó la gente se desbordó y la enfermedad el contagio subió así es yo siempre lo he dicho yo le digo a la gente que se cuide yo uso mi mascarilla yo tengo todo tengo mascarilla tengo face bloqueador de espacial que es la vaina transparente yo camino con mi alcohol camino con mi nódic yo camino con mi alcohol en la mano todo lo que toco voy poniéndome alcohol tú no fumas no no tú no fumas porque te puedes desbender la mano no hombre yo no fumo porque yo hoy en día peor que si uno prende una adena me puedo fumar me puedo quemar no hombre yo no fumo yo no fumo yo no fumo repito y toma no fumo tú tomas pura agua si yo tomo pura agua yo no tomar yo como te dije yo tengo un blabote de baileys en la nevera tiene tres años como de sorbo en sorbo el último sorbo lo tomé fue en marzo me imagino que por noviembre tomaré otro para celebrar mi cumpleaños que el 14 de noviembre pero como te digo yo creo que es algo que no es para mí te hago la pregunta porque los artistas como general como el fumo 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 yo te voy a explicar lo que me pasó con la gente de Tommy de la iglesia ellos al ver que el viernes yo estaba con ellos en un show en un show y el sábado en otro show el domingo tuvimos la playa los tipos estaban asombrados y le preguntaba Wicho hey ¿qué es el pelado que estás cogiendo Wicho los tipos fueron a preguntarme hey ¿qué tú estás cogiendo? ¿qué tú coge? yo dije nada mira aquí hay no sé qué yo un platón así yo no no lo mal es que ¿qué tú hacías? como tu agua lo mal es que no podían creerlo porque ellos recuerdo que los grupos de salsa no voy a decir que nosotros no hacemos el mismo esfuerzo tú me entiendes pero los grupos de salsa hacían tour o sea ejemplo Colombia o Puerto Rico tenían que ir por todo su país tocando así que todos los fines de semana estaban tocando y me imagino que muchos se enfermaban o no tenían condiciones y usaron la droga para forma de mantener las condiciones por eso que las drogas se hicieron populares porque y muchos lo usaban para no cansarse que no había en ese tiempo no había energy drink tú me entiendes no había toda la píldora ahora ahora hay de todo para que tú no te duermas entonces y los tipos se asombraron pues pidieron que este man es muy sano este man y sigo igual la gente me pregunta ¿por qué tú tienes la misma agua? yo yo tomo agua yo tomo agua y ya yo no quiero problemas también le dieron un relato que en la presentación no es que a la 9 a la noche esto está de la 8 o sea es una hora alta lo que pasa es que los carnavales a mí me pusieron 24 horas porque yo hubo un tiempo que yo no dormía después yo te explicaré por qué y yo en los carnavales y en shows así de patronales dije que tenemos que arrancar a la 9 o a la 8 es que yo estoy acostumbrado porque como yo trabajé con la gente con los gringos y mi abuela me inculcó a llegar temprano media hora una hora antes del trabajo cuando yo llego tarde a un lugar es porque algo pasa yo no llego tarde a ningún lado puede preguntarle a toda la gente a las bodas donde yo he encantado a toda la gente que me ha contratado son pocas las veces que yo he llegado tarde tiene que ser un retén de la policía pero si no yo siempre llego temprano momentos tristes que has tenido en tu vida momentos tristes wow la muerte de mi hijo como siempre lo he dicho la muerte de mi hijo y a veces yo todo he estado un poquito triste por ver lo que ha pasado de que con lo que nosotros hemos hecho otros se han hecho millonarios en Panamá por eso que yo a veces digo que los gobiernos tienen que prestarle más atención a lo que es la cultura apoyo a los artistas muchos artistas han recibido aquí en Panamá de que la llave de la ciudad yo que inventé un género y comencé la era de las discotecas móviles como el de yo que más popular y todo lo demás nunca he recibido la llave de la ciudad yo siempre he dicho yo le doy gracias a los diyokis los diyokis hicieron un homenaje en una vuelta de Greg Brook y ellos en una directora que se llamaba Duay yo quiero todas todas esas cosas que le dan a uno yo quiero mis homenajes de vida para disfrutarlo yo no quiero nada de muy como el disco lo que me vayan a dar que me lo den en vida exacto el Ministerio de Cultura me contrató en este día para un show y me dieron un reconocimiento una de una bien Pretty Bien Nice yo lo subí a las redes nadie escribió nada me imagino que es otra cosa que se gana Renato pero para mí un reconocimiento de lo máximo porque esta labor que tú has hecho porque cuando yo viajo y a mí me preguntan ¿usted es colombiano? no, yo soy de Panamá ¿dominicano? no, yo soy de Panamá porque la gente tenía la figura errónea que la mayoría de los artistas venían de República Dominicana de Colombia o de Puerto Rico pero no de Panamá momentos felices y de satisfacción momentos felices y de satisfacción yo te he sido una de las momentos felices como este el Campín de Bogotá yo digo que nunca puedo olvidar el show del Campín de Bogotá donde nosotros los panameños metimos 40 45 mil personas eso no es fácil o sea siendo las cuatro potencias y en general eso ha sido un momento muy feliz muy muy feliz en mi vida y claro para mí los momentos también felices ha sido compartir con mis hijos conocerlos y compartir con ellos y lo que lo que más feliz es compartir con mis nietos que los extraño me extraña porque mis nietos wow los nietos te quieren más que a los hijos sí tuvieron bueno el chico pero otros tienen esa energía artística tuya sí hay pero lo que pasa es que cuando uno que cantaba reggae quería arrancar tuvo un hijo el que cantaba bachata tuvo una hija y yo decidí decirle a ellos que buscaran trabajo para echar para adelante porque no era seguro que ellos hicieran plata tú me entiendes yo preferí que ellos buscaran la seguridad para para mis nietos y yo tengo una hija que buena corita canta muy bien que ella no se ha decidido qué quiere si quiere cantar bachata tú me entiendes sí hay pero no han decidido qué quieren hacer exactamente yo voy a esperar ya cuando mis nietos sean más grandes para ya quiero como en el año final del 21 de 2022 involucrar a mis hijos en 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 las tarimas involucrarlos para que canten y todo lo demás entonces aprovechar por fin de semana cuando no estén trabajando para que ellos puedan ir a los shows ya yo los llevo a los shows ya ellos saben cómo es el negocio entonces me estás diciendo que tú quieres que los tuyos sean más responsables o más seguros en la alimentación o la monetización de los nietos entonces se tiene que gastar mucho billete en ellos también ¿no? mira es que la responsabilidad nosotros los abuelos tenemos que dejar que los padres hagan su trabajo regañarlos porque es duro porque nuestros nietos yo creo que los niños no saben si el papá tiene o no tiene trabajo los niños quieren comer quieren jugar quieren sus juguetes quieren y quieren y quieren entonces uno como abuelo cuando ve que los hijos no tienen trabajo o falta tacos uno tiene que como padre ayudar y aportar ¿no? hay muchos hay muchos como dice hay muchos padres que niegan los hijos y algunos niegan a los hijos porque piensan que esta mujer le quiere meter a un niño pero después se da cuenta que si el hijo de ellos yo siempre he dicho que no porque tú tienes una mujer o tú vas a decirle a la mujer hombre yo no le voy a decir a mi mujer yo ignoro a ese niño ese niño también se hace grande tú me entiendes y tú no sabes quién es la persona que te va a ayudar cuando es la viejita así que tú sabes la responsabilidad para mí es una cosa que o sea que tú estás aprendiendo tú estás apoyando a tus nietos y a tus hijos en parte a veces ¿no? sí claro yo los apoyo el que mira el que compra todo lo que es las mascarillas y guantes y toda esa pena soy yo aquí vienen y los buscan aquí vienen a veces mira yo ayudo con mi nieta ayudo con mis otros mis sobrinos que mi hermana murió yo y mi hermano somos los que nos estamos encargando de ellos tengo tiempo de no darle sus conflitos y su vaina porque eso depende porque la primera quincea era mía yo la uso para pagar y pagar y pagar y pagar y son cosas de la vida que está pasando a todo el mundo no solamente a mí a todo el mundo le está pasando y muchas familias que han quedado sin trabajo es lastimosamente y hay que apoyarlo y la gente tiene que mira si tú quieres arreglar la economía de Panamá tiene que darle trabajo si no hay gente trabajando no hay economía el gobierno las empresas privadas tienen que darle trabajo a la gente porque hay que fabricar plata y hay que hacer que la gente gaste plata para que eso como es que le de vuelta otro punto también importante es el tema de la música tú todavía estás produciendo temas nuevos o sea te mantienes vigente si yo me mantengo vigente gracias a Dios tengo mi Instagram Renato507 en YouTube Renato Espacio507 en Twitter Renato Rayita 507 yo me mantengo activo subo videos de chistes subo todos los nuevos míos los videos que estoy haciendo como los videos que estoy promocionando ahora que tengo Spotify que entra duro y contra la pared y vienen más con artistas internacionales vienen dos chicos con artistas argentinas vienen con artistas de Colombia y con una artista de Costa Rica que se llama Jastia he producido por F1 mi productor nuevo por DJ Rudy por X-Pad Vegas Música el chombo que me ha ayudado mucho cuando empecé a cantar nuevamente en el 2000 ya pasando la faceta de MP Records que se separó y muchos otros que me están ayudando el relato y cuando tú vas a tocar agua animal en los matrimonios en los milagros tú puedes en los milagros porque tú cuánto años tienes el relato ah bueno yo tengo 58 los pelados no me vean tan viejos yo trato de que no me vean tan viejos bueno yo siempre he vestido un cuadro con jacket y todo y como esa es la moda ahora tú me entiendes yo no me he visto mucho en camisas y tengo que ir con una boda en camisas o otra cosa entonces la juventud no me ve tan viejo ellos saben que yo soy el me dicen el viejo pero ellos les gusta mi música o sea mi música había ahí las nuevas que yo le mezclo entre todo y también yo canto los discos de mi hijo para apoyarme en los shows y es una vaina muy bonita que hay niños que cantan las chicas los socas hay niños chiquitos que los papás eso es lo que tienen que hacer los padres todos los padres tienen que inculcarle a la juventud esto es lo que pasó Panamá fue el primero Panamá inventó esto claro Puerto Rico está haciendo la plata porque son blanquitos porque son vivos en los Estados Unidos y todo lo demás y porque tienen apoyo porque en Panamá no hay apoyo porque no se apoya la industria aquí en Panamá a tu juicio lo que pasa es que recuerda que la gente no vio como Puerto Rico vio que invertir plata en un artista sea la edad que tenga da plata ellos pensaban ah fulano te vio oh ya este no va voy a invertir entonces no invertían tampoco daban algo y videos y todo lo demás porque recuerda que los videos nosotros son párate ahí y canta tú me entiendes entonces así eran los videos cuando comenzamos ya con el más sensual se cambió esa ideología y empezaron a hacer videos un poquito con más contenido los que tenían plata y los que no teníamos plata que ya me hicieron un video con plata porque tuve una compañía ya tenían que hacer los videos para hasta ahí igual esos videos esos videos rematos fuera de serie o sea los de ahora es una producción de inviertes eso cuesta plata lo que hacen son unos bárbaros hacen el billete porque la gente invierte eso da millones de dólares tú inviertes Spotify cinco mil dólares para que te pongan un playlist y para que la gente empiece a escuchar tu disco vamos a suponer que tú escuchan tu disco trescientos mil cuatrocientos mil dólares esos cinco mil dólares te regresan ¿no me entiendes? igual en YouTube tú tienes que llegar doscientos mil dólares para que tú empieces a facturar bien pero ya te dan doscientos mil vistas y te dan ¿qué? quinientos mil dólares o una gana así o sea eso depende no sé cuántos millones te dan no sé cuántos miles ¿tú me entiendes? pero recobras la plata para atrás ¿me entiendes? la plata viene por atrás por derecho autor derecho conexo esa plata viene para atrás ¿tú me entiendes? entonces aquí no entendieron ahora que están entendiendo pero ¿qué pasa? ahora que lo entienden Cazú yo Ruki todos somos adultos no somos tan jóvenes como los pelados hay algunos pelados jóvenes que hay que invertir porque los pelados tienen la imagen tienen el feeling can también y todo lo demás pero bueno aquí lo que falta son gente que invierte y que el gobierno también invierte eso de cuando trajeron aquí a Enrique Iglesias y le hicieron un video eso a todos nos molestó porque aquí hay tanto artista que vamos a poner si tú agarras la plata creo que fueron 200 mil dólares en gasto entre el helicóptero y no sé qué hotel y no sé qué que para que él le hiciera un video en Panamá Chobo Montana también hace el video aquí y tiene millones de vistas ¿me entienden? entonces para mí y todos hicieron más ellos tenían que agarrar artistas como Nando Boom Renato Ness tú vas a hacer eso con con fulano y tal ok vamos a reunir a nuestros artistas top adictop canfú no sé qué señores nosotros estamos apoyando a Enrique Iglesia para que no haya un sentir vamos a agarrar a ustedes los artistas de reggae a cinco de ustedes cinco tres cuatro típicos no sé cuánto y le vamos a dar solamente en efectivos 5 miéndolas pero vamos a darle 5 miéndolas en canto como ustedes pueden ir a un hotel llevar su personal compra de equipo para filmar ¿tú me entienden? y ustedes pueden hacer y tienen que entregar el video le voy a dar un mes pero el video tiene que tener Puente de la América todos lugares turísticos de Panamá eso hubiera sido mejor ¿por qué? la gente hubiera visto cada vez que veo un video nosotros ves parte de Panamá la parte buena ¿tú me entiendes? algo en los aeropuertos algo en todos lados pero Panamá y los letreros como los letreros de Icarachiriquí tú me entomas ahí de que Boquete Chame hagan sus videos pero yo quiero tomas de Panamá así es lugares emblemáticos hubiera sido lo máximo para promocionar al país ¿qué estás haciendo Renato en la cuarentena? bueno trabajando desde la casa aquí en Crisol FM y Nacional FM haciendo tengo Renato en casa un programa que es de 10 de la noche a 1 de la mañana son 3 horas musicales 10 de la noche a 1 de la mañana sí yo los edito yo armo el programa mezclo hago todo lo edito hablo bueno me toma casi 9 horas a veces 12 como se dice ayer mire sueño arranco después de esta entrevista arranco termino a las 6 de la mañana a veces porque yo mezclo todo y después de mezclar todo tengo que editar así que imagina así estamos sí después de la pandemia ¿qué planes tienes? ok después de la pandemia mi plan es seguir promocionándome voy a quiero promocionar ratitas femeninas pelados nuevos porque necesito promocionar ratitas que estén bajo mi tutela que aprendan lo que es disciplina porque yo voy a hacer cursos en Nicaragua Costa Rica y como se llama y Ecuador y en los Estados Unidos y cuando ya yo no pueda viajar a esos lugares por el trabajo yo voy a a necesitar artistas que puedan ir por Renato y con su DJ de parte mía hacer los contratos yo hago los contratos los colados cuando le llegan los colados le tienen que dar esto y esto convertirte en una especie de promotor si voy a ser promotor pero yo no quiero ser diferente a todo lo demás yo voy a involucrar un engranaje de productores musicales tutores quiero gente que que le enseñen cómo vestir cómo hablar en la televisión yo no quiero eso que que estén hablando tiempos maleantes en la televisión eso no ya eso no no va no va ya no coja ya no coja así es bueno Renato muchas gracias por haber estado con nosotros compartir parte de esta anécdota de la vida de Renato el artista oye muy interesante todo esto lo que nos ha dicho Renato te lo agradezco bueno Riduka tú sabes hay que la gente tiene que saber todo lo que está pasando cómo se arrancó todo cómo se inició todo gracias a Dios yo digo que Dios me eligió para arrancar este movimiento porque no solo lo arranqué como cantante sino como DJ promocionando la música que yo cantaba además de todo en la generación musical de ese ritmo o sea reggae reggae polcho danzal yo logré con muchos muchos DJ muchas proporciones pegar ese ritmo y ahí fluyó lo que está pasando ahora lo que es reggaetón que vino de reggae en español así mismo bueno amigos agradecemos entonces a Renato haber conversado con nosotros aquí en Riduka online les informó Rigoberto Dumas Castillero yo sé que sí me quiero grabar yo sé que sí yo sé que sí yo sé que sí